Para acabar con la violencia, un nuevo comienzo que beneficia a cada barrio, con 300 mimecas que propone como salario. Silvano Aureoles Conejo, candidato a la gubernatura de Michoacán por el Partido de la Revolución Democrática, se dio cita en la Plaza Morelos para festejar ante un gran número de ciudadanos y simpatizantes su victoria en las votaciones electorales. El escenario a construir las condiciones para este triunfo del 7 de junio, que hoy queda totalmente demostrado que la tendencia a nuestro favor es irreversible. Tenemos una diferencia muy clara y que seguramente en el transcurso de las horas se irá confirmando con el conteo que realiza el órgano electoral. Pero todas las mediciones, todas las encuestas de salida, las más conservadoras, nos dan 6, 7 puntos de diferencia arriba. Afirmó que extiende su mano a los otros candidatos y que no se trata de competir, sino de proponer para generar cambios en el estado de Michoacán. ¡Viva Michoacán! ¡Viva Michoacán! Muchas gracias queridas compañeras, compañeros. Mucho ánimo, mucho entusiasmo, así como fue la campaña, Michoacán vale la pena. Muchas gracias. 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 Gracias.